Y este es el último trago que me tomo a nombre de ella Eche lo grande que estoy bebiendo, te lo dice Albert Smith Cantinero sirva trago, tengo ganas de olvidarla Me cansé de seguir arruinando mi vida detrás de nada Yo rompiéndome hasta el alma, todo para complacerla Y si a un lado mi mundo nada me importaba, solo era ella Pero ya he descubierto, toditita sus mentiras Yo como un caballero, pero ella una bandida Este es el último trago que me tomo a nombre de ella Juro que voy a arrancar su maldito recuerdo en mi corazón Este es el último trago que me tomo a nombre de ella Juro que voy a arrancar su maldito recuerdo en mi corazón Y este es el último trago que me tomo por ti Buandida, te lo dice Albert Smith Y échale grande que estoy bebiendo nanoproducciones Me peleé con mis amigos No creí en lo que decía Y pese a las evidencias, como un ciego idiota la defendía Pero ya he descubierto, toditita sus mentiras Yo como un caballero, pero ella una bandida Este es el último trago que me tomo a nombre de ella Juro que voy a arrancar su maldito recuerdo en mi corazón Este es el último trago que me tomo a nombre de ella Juro que voy a arrancar su maldito recuerdo en mi corazón Juro que voy a arrancar su maldito recuerdo en mi corazón